Con nosotros, Diana Sánchez a escena. ¡Se interpreta Selena! ¡Oh, Selena! ¡Es idéntica! Selena Regia. Mírenla. ¡Oh! Selena, más idéntica que veo en mi vida. Es la propia. Es la propia. Mírenla. ¡Oh! ¡Ah, no! Mírenla, más idéntica que veo en mi vida. ¡Pero Selena! Muy bien. ¡Wow! ¡Buenas noches! Hola, Gisela. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Está hermosa usted, Selena. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy. He venido con mis hermanos, sus dos dinos. Están atrás, esperando para estar en esta presentación. Hemos venido desde Houston, Texas. Sí, exacto. Y bueno, el día de hoy también tengo el agrado de estar acompañado de mi padre, que está ahí. Él es nuestro manager. Ok. Él ha sido el creador de los tiros, Selena. Bien. Y discúlpame por mi español un poco extraño. Todavía estoy aprendiendo y estoy feliz de estar aquí. Pero no, yo le digo una cosa, Selena, pero... Y también le voy a decir a Diana Sánchez. Lo único que le falta es cantar. Nada más. Usted lo hace muy bien. ¿Y está lista para bailar? Bueno, el día de hoy estoy más que lista. Estoy feliz de estar en esta pista y de ser parte de esta magia que es Reina del Show. Sorprendidos con la versátil Diana Sánchez. Vamos a presentar entonces su show de Selena o Selena. Diana Sánchez, esta noche acompañada de Andrés Izquierdo. El tema es buenísima, Cumbi Tecnocumbia. Y si ya están listos, ¿me das la orden, Selena? ¿Su bailarita dónde está? Ahí está, ahí está, Andrés Izquierdo. Miren el micrófono. En plata. No les digo que aquí. No, el que no corre, vuela. ¿Lista? ¡Apotensico! Selena, comenta Adolfo Aguilar. Me hubiera gustado más canción, pero eso ya es responsabilidad de nosotros. José Ignacio, me hubiera gustado mucho más canción de Selena porque a mí me encantó. Yo quería más. ¿Qué te pareció, Adolfo? A mí particularmente me ha encantado. Hay algo específico que quisiera decir que Selena, bueno, por el trabajo anterior, he visto a muchas Selenas y a muchas participantes haciendo de Selena. Y hay algo específico que no muchas participantes hacen que tú sí has hecho. Selena tiene esta distinción de que separa su parte superior de su parte inferior. Ella mueve las caderas a diferencia, diferente de lo que mueve la parte de arriba. Y tú lo has logrado. Tú has podido separar el torso de la parte de abajo. Mueves, logras diferenciar una parte de la otra. Eso es lo más difícil. Y eso me parece impresionante. Además, estás igualita. No sé si es Selena, pero a J-Lo de repente. Pero igualita, igualita. A mí particularmente es lo mejor que he visto hasta el momento en este show. Bien, gracias Adolfo. Santi les me levanta la mano. ¿Sabes cuando uno te da cuenta que ves algo que es extremadamente bueno? Cuando se te pasa así. Y me has sabido a muy poco. Quiero destacar algo distinto a lo que ha dicho Adolfo. Para mí Selena tenía algo especial y eran sus manos. Toda la gesticulación que tenía con la mano. Bueno, con una agarraba el micrófono y el otro era la mano. Y sabía en todo momento qué es lo que hacía. Lo has hecho. Igualito. Ha sido pero maravilloso. Maravilloso. Y quiero ver ahora el paletazo. ¿Cuánto se lleva nuestra Selena? Tres, dos, uno. ¡Paletazo! ¡Paletazo! ¡Oye!